Todo puede volver a ser, todo vuelve a ser y ya es Nada más que decir, decir que hay algo más Vuelve en un ciclo que resuelve y no se va Vuelve en un ciclo que revuelve mi tempestad Nada más para seguir, seguir para algo más No buscar para encontrar, encontrar lo que se busca Vuelve en un ciclo que resuelve y no se va Vuelve en un ciclo que revuelve mi tempestad Cerca mío se queda, se va para quedar Gracias por ver el video